Y muy importante, como se planteó el partido, y contra quién, la verdad que es un mérito enorme de los compañeros. Cuando estaba el 0-2, se fueron así al descanso, ¿qué se habló en ese vestuario? Concentración, concentración, lo que pasó, pasó, no te podés quedar con eso, y nosotros tenemos un plus que la agarra, que podemos revertir las cosas y bueno, y se logró empatar. Los dos goles fueron en dos o tres minutos, que fue un momento de distracción de ustedes, ¿qué pudo haber pasado? En el primer gol, hacia atrás, yo estaba adelante con mi marca, pero atrás perdieron la marca, un error de nosotros, y cabecea al más chico, en el segundo palo, bueno, pero es virtuoso porque ellos hicieron una cortina ahí atrás, no sé bien porque yo estaba adelante. Y después, bueno, una pelota que rebota y justo le queda al mejor de ellos, ¿no? Y no erra, entonces bueno. ¿Cuánto vale este punto? Porque perdió Temperley. Mucho, imaginate, la verdad que en el segundo tiempo ya nos enteramos que estaba perdiendo Temperley, y nosotros no podíamos bajar los brazos, teníamos que meter nomás, como venimos metiendo, y saber que no somos menos que nadie. ¿Cómo se le va a jugar al Docibi en Mar del Plata? Concentrado, que como jugamos acá, como hemos jugado todos los partidos, la verdad que concentrado, minimizar los errores como siempre, y confiar en nosotros, la agarra en nosotros. ¿Un punto que vale cuánto? Dios quiera que valga la permanencia. El lunes, si bien el lunes tenemos que salir a ganar nuevamente, tenemos otra final, creo que como se había dado el primer tiempo, más que nada por el resultado, no por lo que se vio dentro del campo de juego, creo que es muy importante. ¿Cómo se remonta un 0-2 ante un equipo como Boca, campeón, con hinchada? Con mucha garra, con mucha predisposición, con mucha confianza, y creyendo que se podía, porque en el entretiempo nosotros dijimos que, nos dijimos, nos replanteamos muchas cosas, y si ellos no hicieron dos goles en 10 minutos, ¿por qué no nosotros dos en 45? Entonces fue así, salimos con esa predisposición, con muchas ganas, con mucha garra, te vuelvo a repetir, y bueno, después, gracias a Dios, se vio reflejado el esfuerzo que hicimos dentro del campo de juego. Interveniste en una jugada que casi pudo haber sido la victoria. Sí, sí. Llegó pantalones. Sí, sin duda. Si hubiese entrado, no hubiese podido dormir dos días. Ahora que no entró, seguramente hoy me va a costar dormir, así que de las dos formas me va a costar dormir. Pero bueno, el lado positivo es que hoy nos vamos con un punto que para nosotros va a ser muy importante. ¿Cómo se juega frente al del Sibiu, un equipo que ya se han enfrentado, partidos parejos en Mar del Plata en este caso? Y seguramente va a ser un partido decisivo para los dos, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro equipo, nuestro partido, nuestro papel, y en busca de los tres puntos, que es lo que nos va a garantizar seguir jugando en primera. ¿Qué es lo que nos va a garantizar?